que es arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, es magíster en Diseño Arquitectónico y Urbano en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Diseño de esta universidad, especialista en Proyectación Sostenible en la Universidad de Roma, doctorando en Urbanismo en la Universidad Politécnica de Cataluña, es profesor titular de Diseño Urbano 2 y 3, es profesor adjunto y asesor especialista en Paisaje en la Arquitectura 6, talleres C y D de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, y es profesor titular de taller integrador de nuestra carrera de arquitectura. Profesor titular de Procesos Proyectuales 1 en la Maestría de Diseño de Procesos Innovativos de la Facultad de la Universidad Católica de Córdoba, director de la revista 3060 Cuadernos Latinoamericanos de Arquitectura, es director del Instituto de Prácticas Urbanas, es donde asesora técnicamente a municipios en temas urbanos. Quiero aclarar que como parte del ideario de enriquecer, digamos, la matriz de la planta docente, la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas decidió, invitó a participar a profesores de otras universidades. Así, comenzamos con Rebeca Medina en Historia Crítica, Iván Martínez en Morfología 2, y finalmente, y con mucho agrado, después de algunas conversaciones, tenemos el placer de tener el arquitecto Omar París en nuestra carrera. Así que, bueno, bienvenido a los eventos que tenemos programados o que estamos desarrollando en la carrera, y adelante con tu conferencia, Omar. La cátedra a su disposición. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos por estar, los que están. La verdad que a mí me gusta mucho participar en estos encuentros, porque es una oportunidad de intercambio, ver qué están haciendo los otros colegas, y también poder contar un poco qué estamos haciendo nosotros. También muy agradecido de poder estar en la carrera, porque es una carrera que realmente cuando Ricardo nos juntamos a charlar y me comentó por dónde iba, la cosa, fue muy inspirado, y enseguida quise ser parte del proyecto, si es que se podía, y bueno, se pudo. Así que, acá estamos. Les voy a contar, dividí en dos partes la charla, una tiene que ver con el trabajo de San Luis S., que es una base que utilizamos de alguna manera conceptual, y que después hemos cambiado de escala y trabajado con los alumnos, pero sí, metodológicamente es similar. Pero antes de eso, quería asentarme en lo que significa, me parece que es importante también hablar, y por ahí quizás le doy más tiempo, y a la otra le podemos dar menos, y no sé, ahí podemos ir viendo, pero me parece que es importante hablar sobre lo que significa integrado, específicamente en nuestra asignatura y en la carrera y en términos generales, porque justamente el eje es integrado, y es integrado. Entonces, voy a pasar a eso, cuando recibí la invitación sobre las jornadas de Ciudad de Sustentabilidad, me llegó también una de las líneas de trabajo, que era que reflexionemos sobre los desafíos, que se presentan, para realizar la adecuación de nuestras ciudades, considerando la relación hombre-naturaleza, eje fundamental de la carrera esta, y que realmente que la distingue, y la diferencia de otras carreras de arquitectura que hay en el país. Y dentro del eje temático de diseño integrador. En diseño integrador 3, este es el equipo con el cual trabajamos este año, les voy a ir contando, bueno, habré cosas mientras va pasando, pero bueno, hay mucho de lo que vamos a conversar, lo que vamos a mostrar ha sido elaborado y reelaborado luego, por todo el equipo completo, porque es una de las formas que entiendo y que comparto, que tiene que ver con integrar, ¿sí? De qué manera nos integramos, por un lado, y ahí empiezo a lanzar cosas que me dispararon este encuentro, es decir, ¿qué significa integrarse entre un equipo de docentes? Cuando me viene esto, cuando viene esto, cuando digamos, no sé, bien, ya sabemos de qué se trata, ya sabía de qué estábamos hablando, pero en un momento te cae como la ficha, cuando estás diciendo, bueno, vamos a terminar de preparar la presentación para estas jornadas, y entonces, bueno, justo te resuena una palabra más que otra, y la palabra de integración, que es el nombre de la asignatura en la cual trabajamos, se lleva constantemente a pensar en de qué se trata, y entonces, salieron un montón de interrogantes de lo que tiene que ver con cómo integrarlo, y como en distintas escalas, y un poco mezclados, y traté de separarlos, pero más o menos vienen por este lado. Por un lado, como institución educativa, justamente lo que decía Ricardo recién de las jornadas que hay esta mañana, que tiene que ver con esto de la extensión, de la reunión entre Flacán, Turín y la UNCA, para hacer un trabajo concreto, es uno de los aspectos de que hay que integrar, es decir, que tenemos que integrar los docentes, la parte de docente, la parte de extensión, y la parte de investigación. Dentro de esto, hay una parte formal de todo esto, que tiene que ver con los convenios, con la efectivización de los convenios, pero también hay una parte informal, digo yo, que no deja de ser extensión, por más que no se haga un convenio, cuando se está trabajando, mirando y teniendo un lugar específico como foco, y donde se están haciendo acciones, que de una manera u otra, sabemos que terminan llegando a donde tienen que llegar. Y lo mismo pasa con la investigación, existe por un lado una investigación formal, una investigación cargos de investigadores, docentes que trabajan, trabajamos de investigadores, pero también está la investigación, hay en otra escala, que son, que utilizan las metodologías de investigación, dentro del quehacer docente, y de esa manera ir vinculando, aunque no haya específicamente un cargo al respecto, es decir, vinculando esta tarea de docente, con la tarea de investigador, investigador de los, acá lo estoy hablando a nivel docente, pero también tiene que ver con los alumnos, si los alumnos empiezan a iniciar en investigación, cuando les damos metodologías, o cuando trabajamos dentro de esa línea, en nuestros propios contenidos de la cátedra, cuando incitamos a trabajar con sistematización y con precisión, se hace una forma de investigación, podemos discutirlo, se puede discutir, hay una línea que dice que lo que no se conoce, se estudia, y lo que ya se conoce, sobre eso se profundiza, y eso es investigación, entonces por ahí esa mirada saca, deja de lado la idea de que se está investigando cuando se está estudiando, pero por otro lado está la otra acepción y que inculcada por César Naceli, a mi grupo de trabajo que hemos estado trabajando con hace mucho tiempo, es que estimológicamente investigación tiene que ver con buscar vestigios, buscar vestigios de algo, entonces cuando yo profundizo y busco vestigios, estoy haciendo investigación independientemente de esta formalidad o no. Entonces, una primera instancia me traía en esto de decir de qué manera podemos trabajar nosotros haciendo docencia, haciendo extensión y haciendo investigación al mismo tiempo. Ah, esto parece, acá en mi casa parece como la de Alejandro a la vaca ayer que le tocó en el pibra, acá tengo un vecino que está usando la moladora aparentemente. Bueno, después están los contenidos propios de la asignatura y hay una mirada directa propia de la carrera que tiene que ver con integrar a las personas con la naturaleza y si bien no son el tema exactamente que estaba dicho hoy, que estaba dicho en el programa, pero que sí se evidenció en las presentaciones del día de ayer es integrar lo persistente con lo nuevo, con lo que estuvo conversando Rebeca, por ejemplo, integrar el pasado con el presente y con el futuro, tiene que ver con la perspectiva que hablaba Alejandro a la vaca en el día de ayer también, y también integrar el individual con el colectivo, integrar lo público con lo privado, integrar al barrio que es nuestro objeto de estudio, con la ciudad y entender que es parte de todo o integrar la ciudad con el barrio y también integrar las habilidades provenientes de los dos hemisferios, digo, en la elaboración por parte de nuestros alumnos de lo que son los proyectos. Por otro lado, hay una cuestión que tiene que ver, que me gusta hacer hincapié, es en relación a cómo nos integramos los docentes y cómo nos integramos los docentes con los alumnos, cómo buscamos que los alumnos se integren entre sí o se reintegren, cómo integrarnos entre los docentes de distintas asignaturas, cómo integrar criterios de evaluación, que a eso le estamos dedicando muchísimo espacio y muchísimo tiempo, haciendo tuplas de docentes, exponiendo trabajos para llegar a tener criterios similares a la hora de calificar cada uno de los progresos de nuestros alumnos. Y también hay una, incluso hasta los separé de otros, que es integrar a la persona con el profesional, porque muchas veces lo tenemos escindido, y yendo a un lugar mucho más profundo, integrar al ser con el estar, que bueno, que es una cosa muy ambiciosa que lleva seguramente toda la vida de una persona lograr hacer. Empezando con el tema de la integración de las funciones del docente, estábamos hablando, bueno, un poquito adelante recién, dije esto de la investigación informal y formal, y también lo de la proyección social o extensión, que también puede estar dada formal o informal. Informal por convenios, informal, porque por ejemplo en este caso estamos trabajando como otras cátedras del mismo nivel en Villacubas y de esa manera estamos pensando Villacubas y estamos estudiando Villacubas, estamos analizando Villacubas, investigando, utilizando metodologías de investigación en Villacubas y es concreto que es en ese lugar y este trabajo que estamos haciendo es un deseo que siempre hemos tenido de que pueda ser no digo que aplicado porque son otras instancias pero sí conocido por las personas que toman decisiones en relación a ello. Digamos, es muy importante, a mí es que me llamó la atención desde que estudio, desde que empecé como docente era que cuando intercambiaba con colegas y otros amigos de otros países, principalmente de Italia, lo que me decían pero ¿cómo? Lo primero que hace un municipio es consultarle a la universidad. Ah, le digo, no, en Córdoba la verdad que está un poco exigido eso porque por un lado, si bien muchas veces los profesores son los mismos que están en la gestión, pero no siempre se hace una traslación de la cantidad de producción intelectual que se hace dentro de la universidad. Es una fuente enorme de generación de conocimiento, toma de posturas, de miradas alternativas a lo que se hace siempre que me explicaba mi colega ingeniero en realidad de Italia que lo que primero hacían ellos era consultar con alguien y iban a la universidad y preguntaban a quién se podían hacer cargo de ese tema. Bueno, digamos, esa sería la parte formal y también es una aspiración. Nosotros siempre se está haciendo proyección social, siempre se está buscando hacerla, no siempre se consigue hacerla formal, pero en realidad no importa como esencia porque lo que me estoy refiriendo es a que en la práctica del aprendizaje de los alumnos poder tener esta mirada que incluye aspectos que hacen a la proyección social o a la extensión ya es en cuanto a aprendizaje ya es un elemento importante. Igual que esto que hablábamos de la investigación, ya existen los proyectos, los proyectos anuales, los proyectos pianos, en realidad muchas veces no coinciden la formalidad de la investigación que son periodos de dos o tres años, tres años últimamente, con los periodos académicos de un año y no son talleres verticales, por lo tanto, eso es un poco difícil de hacerlo dentro de una asignatura concretamente, pero sí es posible aplicar dentro de la asignatura lógicas de la investigación aplicada, que justamente es la que tiene que ver, bueno, en realidad tenemos muchas formas de investigar que se relacionan con arquitectura, pero en las de proyecto, donde hay que terminar proyectando, la investigación aplicada es la más adecuada. Bueno, y por último la docencia, que en realidad no va al último, sino que van juntas, pero lo que digo es que esta docencia tiene la posibilidad de armarse como una especie de laboratorio y taller, donde, y eso también es aprendizaje de César Maceli, de poder hacer algunas profundizaciones específicas y hacer funcionar una cátedra como, con subdivisiones que al mismo tiempo están integradas y que dentro de esas subdivisiones se pueden hacer experimentaciones diferentes, pero que todas juntas hacen al todo, y entonces ahí de nuevo está esa parte del intercambio para poder lograr que todos abarquen todos y ya se lo explican un poquito más adelante. Esta docencia y este laboratorio o taller tienen que ver con la idea de pensar haciendo, que es un pensamiento filosófico, en realidad tiene raíz, es que pensar haciendo es que utiliza César Maceli siempre como forma de trabajo, es decir, no es que pienso primero y después hago, sino que mientras hago pienso, tiene sus raíces en un trabajo muy profundo de autoconocimiento que hizo César Maceli durante muchísimos años que es el sistema Milderman, donde buscaba autoconocerse y dentro del sistema Milderman que tiene sus principios basados en la yoga y en la plástica griega, los principios de yoga este de meditación y movimiento tienen una traslación a este pensar haciendo que plantea César. Hay otro nivel de integración de conocimientos y esto que se ve mal acá en realidad es a propósito y tiene que ver con que hay muchos niveles de conocimientos que muchas veces los tenemos todos mezclados y que está bueno que en un momento estén mezclados porque es un hecho complejo pero también es bueno en algunos momentos poder separarlos porque cuando uno los separa los puede mirar con profundidad cada uno y después para volver a integrarlos. Claramente siempre la lógica de separar es para poder conocer con profundidad pero siempre sabiendo que vamos a volver a lo holístico para integrarlos. En esos niveles de conocimiento yo tomo tres seguramente hay más hay un nivel de conocimiento que tenemos que trabajar con los alumnos que es el propio de la profesión o sea de qué significa ser profesional y en la raíz de esta palabra está implícito el definir en qué creemos qué creo como profesional y vamos a ir específicamente para la carrera de arquitectura qué creo como profesional que es la arquitectura porque hay muchas en realidad somos todos arquitectos por decirlo así pero no necesariamente todos creemos en lo mismo o no todos vivimos esta fe de la profesión de profesar no en el sentido religioso sino de creer en algo no todos creemos lo mismo igual no hace falta que creemos todos lo mismo simplemente hace falta que nos complementemos pero está bueno conocer que existe un nivel del conocimiento basado en qué creemos que puede ser diferente puede ser complementario y algunas veces quizás es opuesto también hay un nivel del conocimiento que tiene que ver con el oficio y como arquitectos tenemos un oficio tenemos una obligación de aprender y de enseñar ciertas cosas que son propias del oficio que las vamos a poder aportar interdisciplinariamente en otros lugares pero siempre desde nuestro desde nuestro lugar también sucede una cosa que cada vez vamos como transformando un poco más porque siempre estamos utilizando conocimientos que vienen de otras disciplinas y nuestro oficio se empieza a ver nuestro oficio de arquitecto se empieza a ver tenido como lo vamos a ver un poquito después de otras de otras líneas de trabajo que van enriqueciendo queremos nosotros seguramente para hablar por ejemplo del habitante y la naturaleza tenemos otras disciplinas que tratan la naturaleza con mucha más profundidad que lo que lo ha tratado tradicionalmente la arquitectura y nosotros nos estamos nutriendo constantemente de eso pero fuera de eso que empieza siempre los límites son borrosos y me gusta poder analizar y poder llevar a un plano cosas que en otras veces están escritas en palabras porque muchas veces cuando hablamos con a mí me ha tratado de trabajar con gente de ciencias políticas y las ideas para la ciudad o para intervenir en un lugar las ideas en el escrito son similares incluso mucho más ricas escritas por la gente de ciencias políticas que generalmente tiene una facilidad para el lenguaje y para ser precisos en algunos términos y nosotros digo como arquitectos tenemos una facilidad para poder por decir algo así poner en un mapa precisamente una información que está suelta o también tenemos una capacidad de poder proyectar y mirar algo y ver cómo va a quedar porque eso es algo que se desarrolla como ejercicio durante la carrera más de una vez digo para los alumnos que estén escuchando saben encontrar con que van a un lugar con algún amigo o amiga que no que no es de empalo de la arquitectura y ustedes van a un lugar que está todo destruido y está feo y ustedes dicen uy qué lindo este lugar y los otros te miran y te dicen qué qué tiene de lindo y en realidad lo que tiene de lindo es que vos estás mirando estás imaginando estás proyectando las posibilidades que tiene ese sitio es decir hay un nivel del conocimiento del oficio que es no solamente ver lo que hay sino ver las posibilidades que tiene eso que hay si hablamos de algo que tiene una persistencia es una persistencia el tercer el tercer nivel de conocimiento es el de la práctica específica del proyecto que de una manera une estos otros dos conocimientos aplicados en un caso específico de estudio si estamos hablando de la docencia y si no de la práctica proyectual si estamos hablando de dar un trabajo profesional este tercer nivel vincula a los otros y este tercer nivel de la práctica proyectual se nutre de la cultura arquitectónica o de la cultura del diseño urbano o de la cultura de la escala que sea y esa es una cultura que así como los músicos escuchan música y así como los poetas leen poemas y cada disciplina los directores de cine ven cine nosotros tenemos que aprender a mirar arquitectura digo aprender los que no han aprendido ya y poder analizarla y entender cuando un ejemplo se extrapola correctamente y cuando no qué cosas tengo que tomar cuáles son las esencias que tengo que mirar de las prácticas de otros profesionales que ya están realizados que vienen a nutrir mi mundo de ideas como lo voy a contar un poquito con una imagen de César Macer y que viene después de esta manera profesión oficio y práctica proyectual que eso nos individualizaría como arquitectos porque también profesión y oficio puede ser para cualquier otra disciplina esta práctica proyectual estos tres juntos son tres niveles de conocimiento que me parece que tenemos que abordar o que buscamos nosotros en el taller integrador 3 de abordar a medida que vamos solicitando cosas a nuestros estudiantes bueno esta aplicación de estos conocimientos en taller integrador 3 se dan bajo el estudio y la práctica de la tipología barrio me gusta llamar tipología barrio no es no es algo que generalmente se utilice en las otras carreras yo es la primera vez que me encuentro de ver que el eje y que el centro de la asignatura integrador o que suele llamarse materia de arquitectura o que es una de las centrales que acá también es muy interesante porque en realidad en esta carrera se nota que ese eje está armado de principalmente de tres ejes que van interactuando principalmente muy fuerte que es morfología y urbanismo o por lo menos así que he estado viviendo yo en este año trabajar el tema de la tipología barrio cuando en otras partes lo que se hace es analizar el barrio para poder insertar un edificio arquitectónico y acá no hacer eso y ponernos en eje al barrio como centro de grisem me parece por un lado que es muy innovador me parece por otro lado que es un gran aporte digo esto no es algo que hagamos impuestos de la cátedra sino que estoy diciendo que es de la propia carrera y es algo que valoro de la carrera y en lo que nos ha gustado colaborar y nos ha llevado a pensar mucho porque en las formaciones de todos los arquitectos en general es que en tercer año se ve edificio ¿sí? en altura y acá pensar de que lo que es el centro es la tipología barrio así como un edificio tiene su complejidad propia de los núcleos de circulación de los espacios para comer de los espacios para dormir de los espacios sociales el barrio también es una tipología o podemos estar en distintas tipologías de barrio o podemos estudiar cuál es el tipo de barrio o cuáles son las posibilidades es decir esto de trabajar la tipología recalco me parece que es muy importante de trabajar en tipología al barrio como tipología y esta esto que hablábamos en la primera diapositiva donde están formulados las reflexiones sobre la calidad de vida en las ciudades para este encuentro nosotros lo hemos abordado en la asignatura bajo el término de recualificación de un en este caso de Villacubas que es un término que a mí me llegó hace relativamente poco tiempo yo hice una instancia de formación en Italia y y otra parte del equipo de profesor que trabajo en otra en otra facultad estudiando su máster en Italia también y encontramos que ahí se utilizaba esta palabra de recualificación que nos sonaba muy raro al principio nos sonaba hasta poco claro no sé porque no era una palabra que se usara dentro de nuestro contexto en el cual habíamos estudiado pero empezamos a entender que es sumamente importante esta división que podemos hacerlo a hacerse parográficamente en recualificación tiene que ver concretamente con estos apropiados me parece apropiado el término para poder hablar de respetar las preexistencias y no aceptar la raza cuando uno está haciendo algo recualificar significa dar cualidades de nuevo en res repetición vuelve de nuevo a la vuelta de reciclo de abuso entonces estas recualificaciones es decir es dotar de nuevas cualidades de a un sector determinado en este caso Villa Cuba nos está obligando como palabra a mirar que hay cualidades en cualquier lugar que no dicemos que eso es digamos lo que buscamos que quede en los alumnos no es específicamente lo de Villa Cuba sino que Villa Cuba es la excusa prolectual para poder hablar de lo que significa una recualificación y poder pensar en esto que estábamos diciendo que las cosas cuando hay cosas que existen uno puede encontrar la vuelta de cómo se pueden mejorar hacíamos hincapié hace un dato si mencionábamos del trabajo de San Luis un trabajo que hice como asesor desde la universidad hacia el municipio de San Luis estuve trabajando con un equipo de 24 años ahí cuando llegué la primera vez a la ciudad que no la conocía y ya había hablado con la intendente me había comentado un poco por dónde venía la mano qué es lo que querían hacer cuando llegué a la ciudad la primera vez que las veredas eran de 80 centímetros en muchos casos y que era casi imposible de ampliarlas me y nos desesperamos porque decíamos queremos trabajar sobre las personas queremos trabajar sobre el espacio público queremos trabajar y dónde dónde vamos a sacar el espacio es una especie de desesperación de dónde voy a poder poner todo lo que sabemos que se necesita para que la ciudad esté mirada teniendo como eje la persona bueno entonces lo que buscamos es poder encontrar que siempre hay posibilidades de recualificar y que hay que encontrar que hay algunas que son obvias y que hay otras que hay que darle una vuelta de tuerca para poder encontrar entonces la tipología barrio es estudiada a partir de la mirada de recualificación en el caso específico de Villacubo siempre buscando esto un hábitat urbano con una calidad de vida ¿sí? y el barrio se compone principalmente por supuesto que se compone de lo privado pero hay una parte del barrio que es la que no es abordada en los planes de vivienda por ejemplo de las creaciones de nuevos barrios o en la reestructuración que es el espacio público es como que se da por hecho que nos vamos a adaptar a la vereda que tengamos y que vamos a vivir de la forma como está porque así se definió la cuadrícula históricamente en algún momento digo casi todas las ciudades de esta fundación hispanoamericana tenemos la misma situación quedó relegado a un espacio público entre ejes de mediana en términos generales y ese espacio es un espacio público dividido en dos partes uno que es para el uso de tratón y otro que es para el uso del vehículo en términos generales funciona así y con el tiempo y dado que el vehículo fue tomando cada vez más espacio y pensando que en el año que se fundaron las ciudades y cuando se hicieron las separaciones de las calles o el diseñamiento de lo que son calles no había tanto tránsito vehicular nos encontramos en un momento donde tenemos que buscar la forma de cómo hacer para dar más espacio a las personas al encuentro de gente y ayer Gugui contaba específicamente cómo se habían logrado y habló específicamente de las cuatro manzanas y de esta necesidad de de ganar espacio para las personas el auto también en el auto también van las personas pero me refiero a la posibilidad de interacción social con un objetivo del espacio público entonces en este camino que hemos hecho los docentes juntos con los alumnos lo primero que comenzamos fue con definir una situación deseada y eso haciendo relación en esto que en algún momento dije cómo integrábamos los conocimientos que nos vienen de dos hemisferios distintos así que podríamos definir como intuición irracional y esta definir una situación deseada cuando no lo conozco tanto es apunta de alguna manera a trabajar sobre esta sobre esta intuición que es lo que quiero para ese lugar que es lo que enturo para ese lugar y no tengo tantos fundamentos para hacerlo pero sí esta ah bueno cambié unas diapos de momento voy a ir volver estas estas imágenes creadas por los propios alumnos a partir de la de la inducción de pedirles que materialicen en un collage como es el barrio deseado nos permite analizar una vez que lo tenemos y hablar sobre cosas que tenemos a la vista entonces podemos deducir que en este trabajo se está dando un espacio específico a la arquitectura al tejido de inicio a la calle al encuentro de las personas fíjense la cantidad de personas que han puesto está hablando de la de lo cultural utilizando un ícono cultural sencillo como puede ser la imagen que da la boca digo de patrimonio sencillo es decir al fin de cabo todas esas casitas de chapas podrían ser consideradas desde el punto de vista del valor arquitectónico que no son valiosas como bien explicó Rebeca ayer pero sin embargo sí lo son porque en conjunto cuentan una historia de algo y esta es una expresión de deseo que plantea este grupo en relación a cómo sería un barrio deseado qué condimentos si fuera una receta tiene que tener y vemos que tiene mucha naturaleza tiene la arquitectura tiene muchas personas personas que se encuentran ¿sí? tiene juegos cosas recreativas y despierta la curiosidad del conocimiento ¿sí? por algunos elementos que van incorporando como collage que se alimenta de la cultura y otras tantas cosas más que yo no estoy viendo pero que seguramente están y otras personas podrán verlas voy a volver para lo que estaba recién y después vamos a volver a esto luego de definir esta situación deseada pasamos a analizar cuáles son los componentes del barrio específicos cuáles son los elementos que contribuyen y producen calidad de vida o que ayudan a producir calidad de vida y luego pasamos a mirar cómo otros colegas han hecho cosas similares para poder alimentar entonces esta personalidad creativa alimentarla a partir de las experiencias de otros una de las cosas más importantes digo la cosa que es importante para mí en viajar que a mí me ha repercutido de esa manera para cada cual sea diferente pero lo primero la primera vez que vi acá afuera del país lo que me impactó porque si hay una cierta homogeneidad en el país de cómo miramos las cosas y de lo que creemos que se puede hacer cuando la primera vez que salí fue grande mi impacto porque entendí que había cosas que nosotros acá las hacíamos de una manera pero que había otros lugares que las hacían de otra manera y que se podía hacer de otra manera nosotros a veces estamos en inercia de algo cualquiera y a ellos seguramente les pasa lo mismo y cuando miran para este lado ven que ah se puede hacer de otra manera lo importante es despertar y entender que las cosas no son necesariamente no es que lo que hacer exactamente como las hacía mi abuelo mi papá mi mamá mi lo que sea o el contexto donde estoy sino y que a veces sí tiene sentido porque se hacen por algún sentido que es necesario mantenerlo pero otras veces hay cosas que estamos haciendo por costumbre y que las podemos hacer distintas bueno entonces en eso en eso tiene que ver con esto de mirar las prácticas de otros de otros lugares entender cuál es el contexto saber analizar que hay contextos distintos y que no todo es aplicable en todas partes pero esencialmente poder pescar qué cosas de lo que estoy viendo pueden ser aplicables y no quiere hacer directamente las adablas sino aplicables en lo que estoy haciendo todo esto viene a ser como una especie de caminito ideado para poder llegar a la recualificación de un barrio en este caso de la Cura hay algunos referentes que están en la propuesta pedagógica que son la base de la propuesta pedagógica que por un lado tiene que ver con César Naceli con quien tuve la oportunidad de formarme como alumno cuando pasé por la famosa arquitectura 4A de César en la Universidad Nacional de Córdoba pero también en el Instituto de Diseño de la Católica hice una instancia de formación como adscrito una vez recibido donde entendí los principios de la morfología que él trabaja y luego las circunstancias me llevaron a conocer que César trabajaba dentro de esa de esta línea que la tenía bien asindida de lo que era la facultad que nunca lo mencionaba que era este trabajo de autoconocimiento que venía haciendo sobre el sistema Milderman junto con la arquitecta Sena que era su compañera que es la instructora de este sistema y eso lo ayudaba a él a pensar y a formular sus conocidas teorías sobre de dónde provienen las ideas César se encargó toda su vida de de poder clarificar estos aspectos de su interés estaba en ver a ver cómo cómo de dónde vienen las cosas entonces IDEA hace una serie de ideogramas muy interesantes donde se separa este es uno de ellos no voy a hablar exactamente de este pero sí se separa de alguna forma dos dos grandes grupos unos son internos al diseñador y otros son externos al diseñador y ahí reconoce y logra desagregar todos estos elementos que en algún momento se fundan se andan todos y en un instante mínimo hace así y se genera una idea que luego tiene que ser transformada en proyecto César trabajó muchísimo tiempo sobre cómo se generan las ideas dentro del Instituto de Diseño de la Católica y trabajó haciendo mucho hincapié dentro de la arquitectura 4 nacional de cómo se transforman esas ideas en proyectos ambas son complementarias y son parte de un camino que tuve la oportunidad de conocer asociando también a una de las charlas que hubo ayer de Alejandro Abaca Alejandro hablaba de Doberti Doberti y César eran amigos y intercambiaban contenidos y conocimientos y era un placer escucharlos discutir de cosas que muchas veces no entendíamos de lo que estaban hablando porque eran demasiado específicas pero que realmente despertaban la pasión en el conocimiento otro referente que está como referente dentro de la propuesta pedagógica pero no está utilizado específicamente por la escala que nosotros estamos abordando pero es la idea del mosaico urbano de Richard Forman él viene de la biología hace unos análisis de ciudad donde incorpora donde mira la ciudad como un hecho vivo todos sus libros tienen que ver con la ecología urbana con los mosaicos con la composición principalmente lo que trabaja que había en la fruta sumamente atractivo es el dinamismo en la clasificación no son clasificaciones estáticas eso lleva a entender primero relativizar las cosas entender que algo puede ser mirado a una escala y se clasifica de una forma y que cuando lo cambio de escala ya esa clasificación no es válida y tiene que irse a otra y se llama de otra manera por ejemplo en urbanismo la arquitecta medellín ellos trabajan en tres escalas macro meso y micro y nosotros en taller integrado también trabajamos en tres escalas maso micro pero justamente la maso de una no es la maso de la otra sino que la maso nuestra eso conversamos con los docentes la última para un igual la maso nuestra de taller integrado es la micro de urbanismo ecológico es decir es una estructura fractálica y podríamos cambiar todo esto si incluso miráramos el objeto arquitectónico en sí donde seguramente su macro podríamos decir que es la manzana su meso serían los dos edificios del lado y ese y el micro el propio edificio en sí esta posibilidad de cambiar las escalas y utilizarlas como un instrumento no porque esté clasificado de tal manera es un instrumento que me permite entender las relaciones entre escalas eso es algo que sí utilizamos de dicha forma en la práctica otra cosa es que define los bordes no de una manera rígida sino que siempre dice más o menos un parche es algo más o menos rugoso puede estar juntos pero pueden estar separados y hace un montón pueden ser grandes o pueden ser chicos o sea hace un montón de explícita que hay muchas cosas cuantitativas que no son importantes lo que importa es la esencia en la definición de parche que es que es algo que está que es diferente a lo que está alrededor y estos parches tienen capacidad de atraer o de expulsar actividades entonces si nosotros estamos mirando dentro de la tipología barrio que la sub-tipología religiosa que funciona en determinadas horas o la escuela la tipología educativa funciona en determinadas horas y a eso produce eso es una actividad que es distinta a la que hay alrededor por ejemplo en la escuela se enseña y funciona de tal hora a tal hora mientras que alrededor hay todos viviendas esa actividad de escuela tiene la capacidad de atraer un grupo importante de personas en un determinado momento del día y es decir actúa como un atractor que chupa a las personas que vienen de distintos lugares y de acuerdo a la escala atraerá personas de la inmediatez o de otros barrios cambiándose de escalas de 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 recepción y también a una hora pico se produce que esa escuela toda la gente se le junta más los papás que van a buscar exponiendo a los chicos de la escuela y entonces se producen situaciones complejas en cuanto a horarios picos donde esos elementos que que atraen que expulsan producen algunos algunos movimientos dentro de la tipología barrio que a veces son productivos y a veces son negativos entonces hay que ver cómo calibramos para trabajar bueno esa es parte de las lecciones de Richard Forman y también Gugi mostraba ayer Sado Rueda que es con quien trabajamos desde también como referente y también el arquitecto Medina lo mencionó como que había estado trabajando con él es decir este es un referente que es sumamente importante entender la configuración del barrio y digo que es muy importante porque fíjense que estamos siempre acostumbrados a mirar a la manzana como del todo y de alguna manera las calles nos las dejamos de lado nos las olvidamos y lo construido es del todo el vacío es la nada misma y en esta en esta imagen en este corte tienen lugar fundamental los vacíos de la composición la configuración de la calle y la configuración del corazón de la manzana y esta configuración de la calle se produce en términos generales por dos manzanas que son distintas pero que la logran armar y acá el centro el centro está puesto bueno como positivamente en la imagen del corazón de la manzana pero en el espacio exterior en la totalidad bueno ese es uno de los elementos importantes de Salvador Ueda que además su formación no es que él no es arquitecto lidera equipos donde si hay arquitectos pero su formación viene desde otro lado bien esos son conceptos que las aplicamos que busco aplicar siempre y que aplicamos en la cátedra independientemente de la escala que estemos trabajando también hay una parte que tiene que ver en cómo lo hacemos y siempre lo venía haciendo de esta manera en un laboratorio de talleres que se configuraba por un grupo de alumnos en el taller donde construíamos una maqueta de cartón donde podíamos trabajar y compartir todos juntos la experiencia de estar allí y accionando sobre el mismo objeto todos juntos bueno como bien dijimos se dijo mejor dicho en el día de ayer la pandemia nos cambia todos en nuestro taller integrado se transforma en algo similar a esta imagen de cartel en realidad no es detalle pero bueno es esto lo que está pasando en este momento bueno en este momento en realidad no es no sé ese tanto el mismo porque acá se está impartiendo algo que puede ser conversado mientras que en el otro caso estamos haciendo proyectos y la maqueta en arquitectura es un elemento importante y nos encontramos con que tenemos una distancia que tiene sus cosas que son interesantes pero que también tiene sus cosas que no lo son tanto entonces la instancia de integración entre docentes y alumnos que es lo que configura una cátedra que tradicionalmente lo veníamos haciendo de manera presencial bueno este año por primera vez eso lo hago en términos generales para todos este año nos encontramos con que tenemos que hacerlo de esta de esta otra manera que tiene sus virtudes y también sus defectos de todas maneras cuando va pasando el tiempo uno va encontrando y se va dando cuenta que hay instrumentos que sí nos permiten poder trabajar y llevar adelante algunas cosas que al principio pensábamos que no y si a mí me preguntaban en el año pasado qué opinaba de trabajar en docencia de la forma que lo hemos hecho todo este año rotundamente decía que no pero con la experiencia de todo un año de trabajo digo que hay cosas que sí y hay cosas que no y que me doy cuenta que la mayor de las limitaciones tiene que ver con no manejar los instrumentos y con el tema de la conectividad que es sumamente bueno el tema del momento es decir si la conectividad tiene que ser una tiene que estar como un servicio público o no anecdóticamente les cuento que para conseguir tres megas de subida en el sector donde estoy tuve que convencer a los proveedores de internet porque me querían dar un mega de subida y el trabajo que yo hago como docente con un mega de subida es poder dar una charla que es imposible con tan poca capacidad así que cosa que nos pasa en la ciudad de Córdoba por ejemplo y si pasa en esto que es una localidad chica que está a unos cuantos kilómetros de Córdoba bueno entonces este camino que mostramos anteriormente que tenía que ver que empieza con definir el barrio que pasa por los componentes por los elementos de calidad de vida y que termina en un trabajo integrado que tiene dos instancias una grupal y una individual es decir hay responsabilidades grupales en distintas escalas y responsabilidades individuales todo esto se implementa a través de guías y lo que yo siempre trabajo con guías y hace muchos años que trabajo con guías y donde están definidos claramente los objetivos este año ha sido una necesidad ineludible hacerlo en otros momentos uno puede saltarlo explicando y contando un poco bueno más o menos no es que sea más o menos pero uno cuenta y basándose en un montón de palabras y un montón de gestos y un montón de cosas y la presencialidad y entrar a la encima del trabajo del alumno la rigurosidad la rigurosidad de las guías de las guías de trabajo no es tan significativa en ese contexto pero en este contexto de trabajar virtualmente se nos hace sumamente necesario hacerlo entonces definir claramente los objetivos y también definir las rubricas de evaluación que es un trabajo que hacemos de manera colectiva y que nos interesa que los alumnos lo tengan al principio que empezamos el práctico para que sepan hacia dónde apuntamos y también nos damos cuenta que es algo que no les gusta mucho los alumnos ver las rubricas porque claro son cuadros que están escritos y por ahí pueden parecer pesados pero creo que lo hemos estado logrando y que cada vez entendemos que se utilicen más como instrumento de trabajo porque la rubrica es poder medir hacia dónde quiero ir y cuando me la devuelven como devolución es ver qué me falta entonces pasando de nuevo por el trabajo integrado por el trabajo de ideación que hablábamos recién este es otro que me parece sumamente interesante en realidad son todos interesantes cada cual tiene lo suyo pero algunos en el encuentro son más representativos de la metodología propuesta y este es otro donde se piensa que un barrio deseado sin estar pensando en Villa Cuba específicamente se proponen ciertas cosas que pueden aparecer como extrañas como por ejemplo enterrar los autos no necesito que entierra los autos debajo de esto o no pero supongamos que medio que los enterrar o no no puede decir nos está enterrando qué locura no se puede enterrar el auto y sí realmente quizás es o en el contexto es una locura hacerlo quizás uno tiene que interpretar como docente que lo que está buscando son alternativas de disminuir el uso del auto o disminuir la importancia o el impacto que tiene el auto dentro de un barrio en este caso y la importancia que tiene el cultivo todo esto de acá abajo nos da cuenta de que se está hablando de que se piensa en lo productivo como una posibilidad y como algo deseado no sé si está hablando de huertas propias de escalas personales o no y también en esta imagen que me parece muy hermosa se ve la presencia de la naturaleza mostrada por las sierras y por el inmenso cielo que fue un tema que también se trató yo no me acuerdo decir a este grupo o no que comentaban que sea algo que le parecía maravilloso de Catamarca era ese cielo y que entonces lo que proponía como desafío era de qué manera se lo podía mantener a ese cielo a la noche dividimos en términos generales sabemos que hay cuatro subsistemas que aportan y que se veían principalmente en esta imagen en este hay un equilibrio entre los cuatro sistemas en este hay más preponderancia de uno de ellos de natural digamos el principal y después las personas parecen mucho más chiquitas pero si nos fijamos en esto están las personas muy vigentes bueno y eso nos llevó a priorizar uno de estos ejes sobre los otros pero además porque nosotros tenemos las comisiones armadas somos siete en total hay seis profesores que están a cargo de los talleres y decidimos en vez de tener seis talleres decidimos tener tres eso con el objetivo de que haya par de docentes donde se enriquezca y se integra también los saberes de dos docentes distintos en el mismo taller es decir los alumnos tienen su propio docente pero además hay es como digamos otra escala más una escala que son los tres alumnos por un lado otro grupo que son los diez grupos por decir así con su docente pero después son estos diez grupos más los diez grupos más este docente más este docente que es otro y después tenemos la totalidad de la cátedra también esa estructura para tal que sé que ven en la astrología es parte como del entendimiento de cómo se puede articular distintas dinámicas para trabajar dentro de la cátedra y bueno como somos principalmente tres tres grandes grupos dividimos en tres y a uno de los elementos lo dijimos que lo íbamos a utilizar de otra manera y empezamos con ese con interacción social pidiéndoles a los alumnos que ya conocían yacubas que lo venían viendo en morfología un montón y que tenían muchas ideas proponiéndolo que ahora lo analizaban desde otro lugar que era a partir de los vínculos de las personas y cómo se daban estos vínculos en el espacio público cuál sería el tipo urbano que le corresponde y cuáles son las actividades que se hacen en cada uno de estas tres escalas también que muestro acá la primera tiene que ver con lo doméstico la segunda tiene que ver con la comunidad y la tercera tiene que ver con la intercomunidad como formas de agrupamiento esto es lo que estoy mostrando es una síntesis que a los alumnos llegó al final de todo otro proceso de trabajo de de inducción sobre algo que podría llegar algo que se deduce en esto que estoy mostrando acá entonces por ejemplo en lo doméstico las vinculaciones que es lo que nos importa porque estamos poniendo en interacción social las vinculaciones son por parentesco inmediato por vecindad o por proximidad es decir yo me vinculo con mi vecino de un lado que lo conozco hace mucho tiempo o por mi tío que vive al lado y que al final estamos haciendo parientes bueno o dependerá de cosas por el estilo pues son una proximidad muy grande y eso es lo que genera una primera instancia de interacción social te paso la cebolla por la medianera pasan el azúcar que me queda haciendo y estoy haciendo la torta antes no tengo tiempo de ir a comprar hay otro tipo de vinculación que es por identificación que tiene que ver con la comunidad y entonces ahí se dan vinculaciones por me gusta lo deportivo o nos vinculamos porque profesamos la misma fe religiosa y vamos a la misma al mismo lugar o somos hinchas del mismo club ¿sí? hacemos nuevo deporte bueno son por identificación como me identifico me junto con esas personas eso sale de la proximidad del vecino y toma otros espacios que hagan la tipología barrio que son plazas centros sociales poncen los clubes esplanadas ¿sí? mientras que las veredas y los retiros del frente forman parte de estos vinculaciones de estos escenarios para el vínculo doméstico por último la intercomunidad tiene que ver con la posibilidad de relacionarse la comunidad con otras comunidades y entonces estas vinculaciones pueden ser este vínculo que existe puede ser por brindar necesitar servicios o intercambios que son ajenos al conjunto por ejemplo gente que va a la escuela de un barrio a otro gente que va a un mercado de un barrio a otro puede ser ese tipo de cosas o grandes fiestas que convocan a toda una población a un determinado lugar o que convoca o que convoca a personas de otras ciudades o de otras localidades a que vayan a ese lugar bueno con esto trabajamos porque lo que venimos viendo es que justamente en investigaciones específicas es que si bien existe una serie de certificaciones de calidad de vida están siempre basadas en distintos organismos internacionales y de distintos países están basadas en lo arquitectónico específicamente se mira la calidad de vida en lo arquitectónico medido en relación a cuánto consume si no consume si tiene cargador de electricidad para los autos o no los tiene si recicla de agua o no recicla todo un montón de cosas que son importantes para el ambiente pero están mirados desde el punto de vista del arquitecto clásico lo digo de esta manera y no estoy invalidando esa mirada sino que es complementaria a esto otro que quiero decir pero están enfocados de ahí nadie se puso a trabajar sobre la calidad de vida del barrio no como vivienda sino como barrio en ese trabajo que desarrollamos en una investigación que nos llevó tres años subsidiada por la Universidad Católica con el equipo docente encontramos y haciendo un estado del arte que esto que les estoy diciendo es decir existe por ejemplo el premio Holcim que premia a la arquitectura sustentable existen las normas LEED que premian hacia los edificios sustentables existen otra serie de normas la capital verde que es la que más se acerpa capital verde europea que es la que más se acerca a cosas que tienen que ver con el espacio público porque en términos generales hicimos un mapeo y dividimos en tres partes las calificadoras las premiadoras y los concursos donde se ve que realmente esa era una carencia entonces empezamos a estudiar que cuando existía el espacio público como objeto estaba más mirado desde el punto de vista estético y con suerte ambiental en el sentido de que provee árboles pero no en entender que el espacio público es el lugar por excelencia para el encuentro de las personas porque podemos contar con reservas verdes para que nos provean de oxígeno y nos traguen frescura pero para que las personas se encuentren hay que propiciar eso hay que inducir con programas que hagan que eso suceda pasando por todo eso empiezan nuestros lugares de trabajo con los alumnos que es el partner el instrumento que nos permitió hacer la famosa colgatina en las paredes que veníamos haciendo cuando era lo presencial habitualmente los docentes y el partner nos permitió tener a todos los alumnos al mismo tiempo en el mismo lugar y poder ver todos sus trabajos y que ellos también puedan ver sus avances entonces en escalas de interacción social empezaron a aparecer luego que pedimos que hicieran esos análisis empezaron a aparecer categorizaciones de donde estaban sucediendo cosas cuáles eran los lugares donde se producían distintos impactos en relación a la interacción social se hicieron unos mapeos de las instituciones de los ejemplos de las instituciones dentro del barrio donde se producía mayor interacción social ese es todo un eje que está abordado que es un eje que está desarrollado también en el trabajo de San Luis y que acá está aplicado directamente en Villacubas por parte de los alumnos ese primer subsistema lo hicimos entre todos como les decía y después hicimos una práctica que nos permitió quiero verlo ahora porque no sé a dónde me estoy yendo me estoy yendo muchísimo estoy cerrando esto nos permitió hacer un trabajo que al principio tuvo un poco de resistencia por parte de los alumnos y después nos veíamos que por parte de los docentes también pero que después todos valoramos y valoraron porque la respuesta fue muy buena y fue de sacar con este objetivo de integrar a los alumnos y salir de los roles habituales de los que tienen cada uno en cada grupo donde finalmente son tres uno hace maqueta el otro habla y el otro dibuja porque cada cual tiene una facilidad entonces decidimos desarmar esa estructura y proponer y los íbamos a reagrupar distinto para hacer un trabajo puntual que duraba determinado tiempo que era el de las especialidades y dividimos entonces los talleres a cargo de por ejemplo Nicolás y Nini trabajaron en el sistema de edilicio Carlos y Luis trabajaron en el sistema de movimiento y Fernando y Paola trabajaron en el tema de la natural y ya distribuimos los alumnos dentro de estos talleres armando nuevos grupos separando los grupos iniciales de tres para que profundizaran con el objetivo de que cuando volvieran a su grupo inicial hubiera un especialista de cada disciplina dentro del pequeño grupo esto funcionó muy bien y acá tenemos lo que es el subsistema de edilicio entre todos pudieron profundizar mucho más de esta manera porque empezaron a mirar ordenanzas dividieron por sectores analizaron marcaron los edificios de valor los que tuvieron en cuenta la clasificación patrimonial de Samerson de clasificación cultural de edificios de valor cultural de Samerson para trabajar y de esa manera definieron una serie de mapeos de edificios que no se debían tocar de cuáles se podrían llegar a tocar de qué cosas se debían mantener como escala independientemente de que si eran de valor o no arquitectónico mirando el sistema de edilicio en paralelo hubo otro grupo que trabajó el tema de la movilidad pudieron hacer los mapeos de las partes que se congestionan los mapeos de las calles que permiten más interacción entre las personas y una serie de cuestiones y también el subsistema natural trabajó sobre profundizar sobre las pendientes sobre las aguas sobre las sequias y sobre los árboles que también existen y sobre la presencia del cielo y de las montañas como parte de un paisaje natural presente de todo esto entonces se formaron como conceptos que luego volvieron a ciclo natural que luego fueron volcados en sus grupos iniciales en estos trabajos que son de de integración donde se debía hacer una estrategia y que luego se debían aplicar todos estos estos cuatro subsistemas que habían visto en uno solo que es el trabajo de integración donde por un lado está una estrategia general para conseguir objetivos que estaban marcados en este barrio deseado del inicio estas estrategias basadas principalmente en estos cuatro ejes que planteamos y que habían estudiado pero también nutridas por un eje particular que sería que no está explícito pero que es el que le da el alma a una propuesta distinta al de hoy de esta manera y acá cierro es que esta tarde vamos a tener la continuidad de esto que yo conversé con los trabajos de estos tres grupos que fueron seleccionados hace unos días con el objetivo de que pudieran contar que es lo que habían hecho y que podían comunicar desde su rol y desde su lugar que es lo que aprendieron y seguramente encontraremos entre lo que los docentes buscamos y los alumnos encontraron seguramente encontraremos sorpresas que siempre sobrepasan las expectativas de los docentes muchas gracias esto es lo que les quería decir de esta parte bien muchísimas gracias Omar por tu conferencia y inmediatamente damos inicio a la zona de preguntas y está previsto Omar que los alumnos continúen luego de tu exposición bueno por eso pido que seamos precisos yo diría que tres preguntas claves porque de todos modos después de la participación de los alumnos también vamos a tener un espacio de preguntas y ahí se pueden ampliar cierto o digamos repreguntar o sacar las dudas uniendo la exposición tuya con la de los alumnos así que bien esperamos preguntas perdón en otro momento cuando se pueda puedo compartir esa otra exposición esa otra parte de la chava que después me enganche tanto hablando de estos otros aspectos pedagógicos que me quede corto de todas maneras estoy tranquilo porque está reflejado en eso que mostré está prácticamente lo mismo pero si alguno tiene interés en algún momento extra otro día podremos armar algo pongo a disposición eso quiero decir bien podemos hacer otro encuentro en donde puedas explayar sería bueno eso que juntemos un día que estén en la radio de tu taller no sé que puedan participar los otros docentes y alumnos así bueno esperamos preguntas hola hola Omar que tal como te va soy Ricardo Fildesa como te va un gusto un gusto verte lamentablemente no es mutuo porque no tengo la cámara habilitada este bueno en primer lugar te felicito por la exposición y por la calidad del trabajo que realmente he tenido la oportunidad de conocer por interpósitas personas ya que tres miembros de nuestra cátedra participan activamente en tu taller Luis Paola y Nicolás también entonces básicamente quería tener esta primera aproximación y muy rápidamente destacar un tema que me parece clave me parece central en reconocer y es la primera vez que lo veo expuesto tan claramente nosotros diseñamos con nuestro cerebro y ahí se producen las ideas que nos permiten transferir esta propuesta de solución a un problema que es en definitiva la esencia del diseño arquitectónico el diseño arquitectónico es una actividad que vincula recursos y restricciones y tiene como objetivo solucionar un problema que ha identificado y eso se hace con el cerebro que lógicamente se apoya en una serie de mecanismos de transferencia de la idea que van a ser todas las herramientas que vos has descrito con absoluta precisión me interesaría pero profundamente poder interactuar en esto porque si la epistemología es la construcción del conocimiento que es básicamente la central de procesamiento de la información esto tiene que producir las ideas que vos necesitas para generar la solución así que completamente de acuerdo con tu visión sobre la estrategia didáctica de la instrumentación de el pensamiento de un diseñador para poder transferir sus ideas en formato de solución así que quedo a tu disposición si quieres hacer algún comentario sobre este sobre este tema te lo agradecería un abrazo grande y muchas gracias vamos a decirte Ricardo que bueno que acá lo tenía notado y en la exposición lo armé y una de las cosas que quería charlar en algún momento de la integración o de decir no sé si se alcanza a ver bien pero bueno era la integración de los docentes que tenemos en el equipo que es un equipo que viene justamente desde epistemología hay de sistemas gráficos hay de morfología y después las profesiones particulares de cada uno que muchos están en la administración pública en la planificación en la preservación en la gestión política es decir eso hace que las discusiones nuestras sean ricas porque están nutridas de muchas experiencias de profesionales y muchas experiencias de las carreras de las asignaturas donde están dando clases eso por un lado por otro lado decirte que no me parece mucho más lindo como le contas vos y mucho más rico con tu formación de cómo lo explicas que como lo explico yo no sé yo nada es decir me parece que está bueno conversar con vos mucho te repito Omar estoy a disposición me parece que sería una asignatura pendiente que tenemos que resolver esta integración transversal que creo que va a producir frutos muy interesantes hola Omar mucho gusto soy arquitecto de morfología 3 Sebastián Carina no te conocí ahora ahora te conozco por lo menos virtualmente comentar sumar a lo que decías que en morfología 3 en la primera etapa cumplió un rol muy importante de la mano de Daniel Daniel vivió y se crió en ese barrio y nos trasladó toda esta cosa emocional analógica y metafórica que es la que aplicamos en los trabajos previos a los que a los que ustedes están haciendo esto hablando de la integración transversal ¿no es cierto? dejar en claro que fue un laburo muy lindo me hubiese gustado en algunos casos de alumnos mostrar eso de morfo 3 y en continuación son muchos multimediales ¿no es cierto? hay varios videos y demás que básicamente muestran análisis previo y nos adentramos en el corazón del barrio para la redundancia ¿no es cierto? con respecto a todas las analogías y situaciones históricas que se vivieron ahí dentro de lo que nosotros pudimos analizar a mí me gustaría mostrar que ha sido muy buena la comentar que fue muy buena esa transversalidad porque para los chicos les sirve mucho desgraciadamente acomodándonos en este contexto pandémico que no permite por ahí el contacto presencial pero bueno no dejar de decir eso Daniel no está con un problemita personal pero Daniel con titular de cargas de la materia ¿no? por eso lo estoy comentando yo soy parte del equipo él y nada decirte eso sumar que morfología 3 cumplió un rol muy importante y lo veo reflejado en algunos de los trabajos que estamos viendo allí como conclusión de trabajo integrador de cargas 3 eso nada más Sí Sebastián para nosotros fue muy importante todo ese avance que tenían hecho nosotros empezamos un poco más tarde y todo ese avance que tenían hecho tratamos de que se fuera integrado ¿no? y si veíamos como los alumnos conocían con profundidad y costaba abordar menos costaba menos abordar ciertas cosas porque ya estaban preabordadas o abordadas desde otro ángulo y hay una cosa como mágica que se da con la integración también porque yo digo mágica porque es muy difícil a ver cómo integro las asignaturas muchas veces es el solo hecho de recordarle a los alumnos a ver esto lo vieron acá esto lo vieron allá y es cada alumno cada grupo de diseñadores van a ser de ellos integración porque es difícil plantear un programa de integración aunque sería un lindo desafío en hacerlo buen día profesor Constanza Ferreira le habla soy alumna de su taller y en base a esto que usted habla de la integración y que nombró antes de cómo se trabajó en el taller a lo largo de este tiempo quisiera recalcar algo y que si bien es cierto que sentimos esa incomodidad cuando nos separaron en los subsistemas creo que fue mucha la incertidumbre también el temor de salir de nuestra propia área de confort pero revalorizar esta situación porque yo creo que al final a todos tanto también a los docentes considero porque hemos podido interactuar con otros docentes en otras comisiones pero a su vez creo que hay que recalcar de esto de esta actividad que a todos nos ha fortalecido en cierta manera y que esto se vio y se va a terminar de ver reflejado ahora en nuestra propuesta final como equipo y que hoy bueno van a poder ver parte de ese trabajo de uno de nuestros compañeros que van a exponer y al final de este cuatrimestre también en parte siento de que haber trabajado de esa forma sentí que la manera holística de como esta carrera apunta a que se debe trabajar la arquitectura al repensar los espacios el modo de habitar las relaciones tanto hombre naturaleza naturaleza hombre considero que que se apiense mucho más que al haber podido intercambiar nuestro conocimiento particular al habernos separado en estas especialidades enriqueció mucho más el trabajo y está bueno y creo que se debería seguir proyectando en los próximos talleres implementarlo porque la verdad que nos hizo sentir que estábamos trabajando en nuestra práctica profesional y cada uno aportaba algo que enriquecía este trabajo y que bueno se va a ver ahora reflejado en este trabajo final que proponemos para el barrio Villacubo justamente el método holístico lo que pregona es eso la diversidad y fundamentalmente la interacción de las distintas partes con diferentes puntos de vista pero siempre y cuando tengan un mismo hilo conductor pero la verdad que me parece muy interesante reitero que esta transversalidad haya sido posible más en este contexto repito y que los trabajos fundamentalmente hayan tenido desde el punto de vista de morfología un cuerpo emocional que a nosotros es vital para interconectar es la manera en que nosotros manejamos a través de la analogía y la metáfora justamente porque en este caso Daniel habitaba en ese barrio hubiese sido muy lindo pero evidentemente tuvo un problema personal porque es linda la historia de cómo contagia esto y vos lo mencionaste ahí Omar en uno de tus paneles cómo tenían que conocer la historia del barrio de las personas que lo habitan e interconectados entre sí y eso para mí es vital a la hora de poder diseñar ¿no es cierto? tener una conexión directa con emoción Sí, yo lo que quiero agregar es que esto de la integración y la transversalidad en la carrera y en los talleres no es una excepcionalidad sino que es la centralidad del hacer taller ¿cierto? y de la carrera que varias veces yo lo he manifestado quizás cueste un poco ¿no? porque bueno no es algo habitual el taller no es la cátedra no es mi cátedra del nivel sino que es la cátedra de todos los docentes del nivel y que por algo hacemos un trabajo final integrador en donde concluyen los aportes de todas las cátedras que es un constructo colectivo y no digamos la pertenencia de un docente en particular ¿no? y que eso se va transfiriendo de nivel a nivel para al final digamos beneficiar al final a los alumnos que van a tener una idea de integralidad completa cuando aborden sus trabajos de tesis o trabajos finales ¿cierto? para poder recibir no es que van a llegar a fin de la carrera siendo viendo partes sino que todo el tiempo desde el curso de nivelación trabajamos ya con esto de la integración y articulación curricular el curso de nivelación es el envión que hace nacer este concepto de integración y articulación curricular bueno y que aspiramos que esto vaya creciendo ¿no? y me alegro toda esta esta sinergia que se está produciendo en estas jornadas en donde vamos teniendo digamos puntos de encuentro colectivos entre los conferencistas los alumnos y los profesores de la carrera esa es la finalidad del encuentro ¿no? Sí ¿cómo les va? buen día a todos soy Julio Escornavache soy alumna de tercer año quería agregar también mi experiencia en cuanto a la a la a la mixtura y la y el acople entre entre las materias porque morfología que fue la puerta que nos abrió para entrar al barrio para percibirlo para entonces fue la con la materia que nosotros fue nuestro puntapié inicial a este descubrir entonces a través de la percepción pudimos mostrar a través de videos de analogía pudimos ver que era lo importante y sacar la esencia de la identidad entonces después pudimos acoplarnos con taller y transmitir ese conocimiento esa experiencia que tuvimos en mi caso particular la captar percibir el tema de la identidad del barrio fue muy importante porque porque fue como una como coser como coser cuando hablamos de interfaces y esto de de la de coser y de bueno así es lo mismo con las materias es como que el sistema holístico este sistema de aprendizaje que una cosa va sumando a la otra y se va acoplando y va haciendo un todo y nada va encima o está puesto del otro sino que una cosa va ensamblada y de la mano con la otra entonces una vez que nosotros pudimos tomar esta percepción de Villacuas pudimos armar también la idea y la propuesta de taller nuestra propuesta particular es el eslogan nos guiamos de un eslogan que es simplemente historia porque viene desde desde la la analogía de morfología y de cómo las personas del barrio pudieron trabajar con sus manos para hacer sus propias viviendas para sacar adelante el tema de construir y de llevar adelante la idea del primer barrio histórico el tema de los canales también incluimos los canales en la parte urbana de la ciudad porque también en ecología urbana aparte del escrobismo la micro con Villacuas entonces tuvimos que también unir todas las escalas con el mismo criterio con el criterio de reivindicar canales de reivindicar la sustentabilidad de la movilidad sustentable a través del tranvía tenemos la idea así como de unir nodos nodos religiosos a través de un recorrido de un pequeño tranvía entonces todo eso es porque partimos del puntapié inicial de morfología que nos fue como insertando digamos a este mundo de las percepciones y de valorar así que todo suma y me parece que estamos poniéndole muchas pilas al trabajo final y bueno me parece que vamos encaminados así que un placer trabajar con semejantes docentes con Omar París un lujo con Sebastián Carena con el profe Contreras Daniel Contreras así que todos fueron grandes inspiradores eso quería acotar gracias eso Juli hola Omar que tal como te va mucho gusto yo soy Raúl yo por un lado te quería felicitar a vos y a todo el grupo docente y también a los a los alumnos por el trabajo que han hecho y destacar sobre todo no solamente la innovación pedagógica que han hecho en la enseñanza de la arquitectura sino también la inclusión tecnológica me parece bárbaro esto de incluir el padre de estos elementos digamos de la tecnología de las TIC que han incluido en la enseñanza de la arquitectura eso por ahora gracias gracias Raúl creo que ahí tenemos todos una una no sé un camino largo para hacer para poder tanto alumnos como profes poder encontrarlos porque si existen herramientas que permitirían trabajar de una manera más más cómoda poder hallar encima de los dibujos del alumno de lo que nos está mostrando pero bueno por ahí en mi caso todavía no los manejo y sé que es un pendiente para poder mejorar esas performance y bueno todos nos hemos metido de prepo quedamos metidos en esta situación son momentos difíciles para virtualizar sobre todo estos planteamientos que he hecho pedagógicos con el uso de de esto del trabajo grupal colaborativo de este movimiento de grupos y de temas y de contenido está muy bueno y usando las herramientas tecnológicas es lo que quiero destacar me parece muy válido muy bueno y reitero mis felicitaciones al equipo y a los alumnos por supuesto porque es un gran esfuerzo que estamos haciendo en este momento con la virtualización de la enseñanza ¿no? Bien en función del tiempo transcurrido y darle lugar a los alumnos que son los protagonistas de esta mañana al igual que al cierre de esta jornada vamos a iniciar tratar de iniciar la exposición de los siguientes equipos del primer año del tercer integrador del primer año del ciclo lectivo 2019 va a participar el grupo de alumnos de Enrique Martín Mauricio Mercado Ferredad Perdigones y Sila Macaño luego continuará con el trabajo de Morfología 3 la alumna Constanza Ferreira y finalmente con los trabajos de taller integrador de diseño 3 los alumnos Noriega Javier Nieva Paul Ochoa Grisel el otro grupo conformado por Arauz Emilio Castillo Fabricio Olivera Miguel y Miranda Luis y finalmente Florianza Tieler Antonella Arias y Vanina Soria en ese orden cada de los alumnos puede hacer su propia presentación su propia este propio discurso así que vemos cómo se van incorporando en la en esta exposición ¿no? Yo creo que debe haber una continuidad arquitecto si tienen que salir de esta sesión e ir a la otra sesión de la